venga vídeo parte estamos entrenando pero hacemos una parte de un vídeo explicativo vale? a ver de todos los entrenos que podemos hacer rápidos en asfalto rápido, englobamos ahí todo, series, tiras de chispas 5K, 10K farles, en fin, todo el tema de asfalto tenemos esos luego tenemos de trail más corto, trail más largos y luego tenemos muy importante, ahora lo que voy a decir, series de cuestas vale bueno hay que decir que de lo que yo conozco lo más pro a mi parecer para el entreno es series de cuestas es lo que en comparación te da más calidad para montaña para trail más que una tirada normal con desnivel porque estás todo el rato trabajando alto le metes un tirón de alto de altas pulsaciones es como series como series de asfalto pero en vez de entrenar la velocidad entrenamos la fuerza en subida hola es la diferencia pero rango de pulsaciones hombre habría que ponerse a medirlo exacto pero un poquito menos las de asfalto un poquito más rápidas un poquito más más alto de pulsaciones que las de cuestas pero bueno también porque las series de cuestas al final tienes que aguantar más rato esto por ejemplo te pone a hacer series de asfalto normalmente no te pone a hacer 15 series de 1000 o 15 series de 500 menos los pros que se meten 20 series de 200 nivel elite maratones de asfalto me refiero pero independientemente de eso normalmente en series de de cuestas para trail sí que suelen hacer más que las típicas series de asfalto más cantidad entonces al final tienes que ir un pelín un poco por abajo de pulsaciones no puedes ir tan a tope por lo menos a mí no me gusta entrenarlas a tope me gusta entrenarlas que la haga bajo y voy a subir sin tener que pararme sin entrenar a tope tendría que pararme arriba a respirar y digamos que no yo lo acabo de subir a un punto justillo pego un trago de agua y me tiro para abajo poner algún vídeo explicativo que hice bueno el tema cuando nos enfrentamos a carreras la primera prioridad sería tener las series de cuestas a la buchaca hechas cumplidas el trabajo serie de cuestas hecho si no pues sesiones con del nivel que tengan su no como esta que no tiene del nivel sino sesiones con más caña con inclinaciones que cueste correrlo y todo eso pero luego depende de la distancia a la que te enfrentes si tú te vas a enfrentar a 20 kilómetros digamos que no tienes que tener tanto volumen de kilómetros esto lo he explicado ya mil veces es lo de siempre ¿por qué? porque en 20 kilómetros las posibilidades de calambres no son demasiadas las posibilidades de calambres o digamos de reventar el músculo muscularmente de no ser que seas un loco y no hagas las cosas bien y salgas a muerte son menores pero por ejemplo cuando nos entrenamos cuando nos enfrentamos a 50 kilómetros cosas así 60 entonces ya ahí ya juega un papel muy importante el volumen de kilómetros semanal y donde más juega lo que más a mi parecer tiene más ventaja es el encadenar sesiones con cansancio porque al final la pierna la haces o a una o dos o entrenas tiradas muy largas es otra opción y si no encadenas sesiones con cansancio con eso le conseguimos que la pierna cuando tú tienes que decirle venga 60 kilómetros y todavía tienes que estar corriendo colega la pierna si tú solo entrenas cortas serie de cuesta incluido estará muy fuerte pero te falta volumen faltan sesiones horas semanales de correr por eso yo ahora esta semana ya digo aquí no podemos sacar la semana baja hay que sacarla un mínimo no va a ser mucho pero hay que sacarla un mínimo porque si no luego en sinsins no vamos a aguantar podemos entrenar series de cuestas todas las que queramos están muy fuertes para subir pero cuando le pidamos el kilómetro 48 poder estar corriendo un poco decentemente si no hemos metido encadenamiento de sesiones con las piernas cargadas las piernas cargadas tampoco sobre entrenarse ojo que luego ahora todo el mundo me meterá la bronca pero si que tienes que llevar un poco cargadas cansadas no doloridas no doloridas si tú estás dolorido es porque todavía no has llegado a ese nivel de entreno entonces tienes que tomarte algo en calma y ir subiendo poco a poco la carga date tu tiempo yo ahora voy a hacer todavía no llevo siete años a este año que viene ya hago siete años corriendo claro esto no se hace en un día hay que darle paciencia pero es así bueno pues al final la pata la pata resistencia que le llamaríamos tendríamos la pata fuerza entrenar en altas pulsaciones que el corazón trabaje bien entrenar psicológicamente para aguantar capas y tiradas largas ahí solo como mi dolor la montaña entrenar yo digo la alimentación bien que ensorciar el estómago saber que tenemos que comer cuándo qué productos sobre todo qué alimentos eso es todo a base de experiencia por mucha teórica que hagas si no haces una tirada larga y no lo pruebas el cuerpo no lo va a conocer yo siempre digo para acostumbrarse a los geles tú no puedes ir el día de la carrera con geles va miran bien tienes que haber enseñado al cuerpo a conocer ese gel y haberlo tomado muchas veces como el que se toma el café por la mañana tiene la costumbre y el cuerpo lo tiene acostumbrado pues los geles lo mismo tienes que tener el cuerpo acostumbrado a tomar geles si no lo estamos entrenando como luego una carrera te lo va a aceptar el cuerpo te lo va a aceptar aparte luego la gente tiene la la mala costumbre es así habrá gente que la acepte pero en general es peligroso en el sentido de que te siente mal de tomárselo va entero es un desperdicio un gel entero es desperdiciarlo te va a dar más energía de la que necesitas en ese momento te va a sobrar y luego te va a dar el bajón mejor te lo repartes das un piquito un piquito de medio gel un piquito de energía y cuando esa te está bajando el otro medio gel lo vas a aprovechar más que son caros el cuerpo va a ir mucho mejor no vas a necesitar tanta agua para asimilar esa glucosa ahí en el estómago toda como una bola pegajosa va a ir todo bien bueno pues ya está era un vídeo ese un poquito que si de frente a carreras largas no vale con ser rápido no vale con entrar a series de cuestas que es a mi parecer lo mejor que hay de todos los tipos de entrenos a mi parecer es el de más calidad para traer pero hace falta entrar a una sesión y al día siguiente entrar a otra sesión ir un poco cansado y que las piernas se acostumen por si no luego la pierna no nos aguantará en carreras muy largas no entrarán calambres colapsaremos cuadristes muy cargados colapsaremos y caeremos a lo mejor serán muy rápido iremos muy bien de todo pero la pierna no nos aguantará entonces ya digo entrenos consecutivos encadenados van bien no hay que meterle mucha intensidad sino simplemente que la pierna trabaje cansada el día anterior y una vez y otra vez varios días seguidos entrenando bien el tema de los rangos de trabajo como digo no puedes ir a top un día a top el otro a top el otro te vas a sobreentrenar y te vas a lesionar lo que quiero decir con esto es que ojo yo digo encadenar sesiones pero a trabajo lento sin meterle caña ¿vale? si no no nos fastidiaremos bueno aquí está el pequeño vídeo seguimos con el entreno no nos vemos en el próximo vídeo no nos vemos en el próximo vídeo Gracias.